Parque Estatal de Urachau Buenas tardes Empieza la caminata Vamos a caminar hasta arriba Tranquilos Vamos para allá Aviso de risco, escalada hay que hacer Respetar las instrucciones de seguridad Llevar repelente, agua Lo básico Hasta allá arriba si se puede, como que no Arriba de esta piedra vamos a subir Arriba de esta piedra Me cansé, ahora si Parece la guanábana Viste que tiene estos tipos de puntas así Pincho esto La música que cantaron es un funk brasileño Creo que es interesante filmarlo Mostrarlo en tu canal Ya va filmando, no pide Vamos que están bajando, vamos encontrando Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Oh Bajo frío Quero de janeiro Vamos allá No, vamos al topo Ahí Tenemos que subir ahí No te amo. Parece que está cerca, pero no es así Ahí voy, eh Me voy a atar bien las zapatillas antes de subir Hay que subir por acá Y acá, como después, como se baja No sé Como se... No sé No sé Para bajar No sé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!